El Consejo de Gobierno ha autorizado a los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a impugnar la orden por la que se autorizó el pasado mes de febrero un trasvase de 16,2 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura. Así lo ha dado a conocer hoy la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, resaltando que con este son ya 36 los recursos interpuestos por la Administración autonómica contra estos trasvases que son exclusivamente para regadío. La consejera ha hecho énfasis en esta cuestión porque ha habido tres trasvases que se produjeron en el mes de noviembre de 2018 y en noviembre y diciembre de 2019 que señala que fueron única y exclusivamente para abastecimiento humano, que no fueron recurridos porque afirma que Castilla-La Mancha es una tierra solidaria, justa y razonable y entiende que es razonable que se derive agua cuando hace falta para beber. Al respecto, Blanca Fernández ha añadido que el recurso está muy bien fundado porque consideran que hubo poca transparencia en los datos que sirven de base a la toma de decisiones para llevar a cabo esta derivación, en clara alusión a la propuesta de la Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo Segura. De este modo incide en que desde el Gobierno del presidente García Pagé continúan firmes en la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha. ...entendemos que tenemos posibilidades de que el recurso salga adelante. Ya conocen ustedes que la posición del Gobierno de Emiliano García Pagé es siempre la misma en esta materia, en la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha, que perjudican con carácter general a toda la población castellano manchega y de forma particular a los habitantes de la ribera de un río que, lamentablemente, a partir de Aranjuez es un río mutilado que se nutre esencialmente con las aguas residuales de Madrid, lo que no se puede comprender en un contexto en el que el Gobierno de España y cada vez más sectores de la población y del mundo político hablamos de economía circular, de sostenibilidad, de transición ecológica y de economía verde. En ese contexto, en el que, además, la apuesta europea es firme, no tiene sentido que se siga manteniendo la hipoteca contra el río Tajo, y digo bien, hipoteca contra el río Tajo y contra los intereses económicos de Castilla-La Mancha y contra la salud de un río que lleva muchos años siendo maltratado. La portavoz regional también ha calificado de arbitraria la decisión de este trasvase por su imprecisión, dice, ya que se afirma que la cuenca del Segura está en situación de prealerta por escasez coyuntural, cuando en realidad lo que ocurre, según la portavoz, es que está en clara situación de normalidad. Blanca Fernández ha explicado que las necesidades de la cabecera del Tajo las cifra el Gobierno regional en 800 hectómetros cúbicos para cubrir las necesidades y los usos de esta cuenca, al mismo tiempo que se podría mantener el caudal ecológico necesario para la salud del río Tajo y para su biodiversidad. Las necesidades de la cabecera del Tajo las ciframos en 800 hectómetros cúbicos, así se podrían cubrir las necesidades y los usos de esta cuenca, al mismo tiempo que se podría mantener el caudal ecológico necesario para la salud del río Tajo y para su biodiversidad. Como les digo, un recurso que está muy bien fundado a una orden, a un trasvase absolutamente injusto que no aplica la sentencia del Tribunal Supremo, que es de obligado cumplimiento y no contempla los caudales del río Tajo, que se merece, desde luego, que sigamos defendiéndolo. Amén.